Preparando en la guillotina grupos de 5 talonarios, igualamos arriba y abajo y los metemos dentro de la guillotina y accionamos los mandos de la izquierda y la derecha. Para que baje la cuchilla y rebaba el sobrante, una vez cortados vuelvo a coger otro grupo de 5 talonarios para hacer la misma operación. Gracias a la utilización de nuevos materiales, nueva composición electrónica y nuevas técnicas de uso. La recién desarrollada generación de guillotinas rápidas se convierte inevitablemente en el núcleo de cualquier sistema de corte. La guillotina polar están preparadas para su conexión, es decir, las guillotinas polar son terminal de datos y a la vez servidor para el control de los componentes periféricos. Desde el margen izquierdo de la guillotina, vemos otro ángulo y pongo encima una prueba del impreso para encajar el corte en el lugar preciso. Alineando bien los talonarios, pongo en acción el corte de la cuchilla, cortamos el centro del papel y los talonarios que quedan fuera se desplazan en ángulo. Vuelvo a igualar del frente y lado engomado. Retiro el grupo cortado y los dejo separados en la mesa de la guillotina. Vuelvo a coger el grupo desplazado, los meto en la escuadra de la guillotina, bajo el pisón sujeta papel. Para cuando la cuchilla de la guillotina corte, no haya ningún desplazamiento por parte de la cuchilla, vamos repitiendo este paso hasta terminar los cortes. Los procesos previos y posteriores, desde la carga, pasando por el vibrado y el corte, hasta la descarga. Estos increíbles adelantos tecnológicos hacia la racionalización en la post-prensa. Polar los llama sencillamente simplificación. Desde la más pequeña guillotina hasta el sistema más sofisticado, Polar ofrece la mejor solución para cada necesidad. De esta manera cumplimos y sobrepasamos las exigencias del mercado para todos los formatos, en el marco de una producción racional en el área de la post-prensa. Desde el lado derecho de la guillotina. Vamos metiendo más grupos de 5 talonarios, igualando de la parte frontal y del pegado, volviendo a meter para hacer la rebaba final.